Si vamos a utilizar una presentación de Generalit para nuestros recursos, es importante que la marquemos como reutilizable. Para ello, se puede hacer de manera sencilla, editando la presentación, accediendo a la parte de publicación, y ahí simplemente marcar la opción reutilizable. Podemos marcar no reutilizable para que no se pueda utilizar por otra persona, y reutilizable para que otras personas puedan utilizar como plantilla la presentación que hemos hecho, y modificarla para hacerla más adecuada a los recursos que necesitan en sus clases. Marcando en listo, ya tendremos todo.